El módulo de acople eléctrico. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. Me equivocaría. Busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera. Muy bien. Aparta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar. Podría agriparse. ¿Te he pedido tu opinión? ¿Qué? Vale. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? No está nada mal. La cuestión es cuánto te hará. Me llevará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. ¿Qué? ¿Se podía o no? Para un rato sí, pero es una chapuza. Para eso, haberle echado un gapo y usado cinta de embalar. Ha funcionado. ¿Qué es lo que importa? La antena tiene mala pinta. No creo que furrule. No vas a escuchar mucho. No me digas. Eh, Mike. No sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto contigo. No te preocupes, Mike. Ya lo vamos a arreglar. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café. No te preocupes. No me quedaré mucho. Yo diría que no has respondido a mi pregunta. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. No sabría decirte. Servía en operaciones especiales en la última guerra. Los shogun plateados. ¿Te suenan? La verdad es que no. No eres muy parlanchín, ¿eh? ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No. Puedes estar seguro de ello. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. ¿Dónde acampa tu clan? No hay clan. No hay campamento. He venido solo. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Eso te hace un proscrito entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras. ¿Entendido? Lo he dejado claro. No quiero problemas. Pues deja de buscarlos y tira millas. ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Espero que estés aquí por mí. Eso creo. Y tú eres... Jackie Wells. V. Creo que tienes una merca para mover. De donde vengo, compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. O solo buenos modales, tú sabes. Vale, ¿empezamos por ti? Soy nativo de Night City, de Haywood hasta el Tuétano. Nunca he estado en Night City, eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. Nos vamos a llevar bien, entonces. La merca. Pues al coche. A huevo. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El sheriff parece un enojón desgraciado. Ya te digo. ¡Bua! ¡Está pesadula! Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¿Tienes su manifiesto de carga? ¡Clarín! ¿El Fixer no te dio los detalles? Lo hizo. Solo quería asegurarte. ¡No! ¡Otra vez no! ¿Estás seguro de que contrabandeaste antes? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Tú? ¡Bafa! ¡Bueno! Mejor un poquito. Sí. Ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. ¡Órale! Deja que hable yo. Dirija su vehículo a la zona de inspección, por favor. No salga del vehículo. El control de seguridad comenzará en breve. Tengo un mal presentimiento. El manifiesto. Nos lo van a pedir. ¿Ten esto? A ver... Marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. ¡Órale! Así que saben que estamos contradondeando. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. ¡Chincada madre! ¿Y ahora qué? Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra Doku, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? Ah, sí, sí. Lo olvidé. Claro. Te olvidaste. La mantendré encendido. Por si se arma. De acuerdo. Si corta armas, depósítelas aquí. A la sala número dos, por favor. Siéntese. Siéntese. Documentación. ¿Esto es rutinario? Puede ser. Ya veremos. ¿Qué transporta? ¿Qué transporta? Ahí lo pone. ¿Todo? Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, sí. Refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente. Valiente. Pero no muy listo. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos... Bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. El sentimiento es mutuo. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. No olvide sus efectos personales. Cuidado con ese juguete. Y bienvenido. Esos mierdecillas. Se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorancia. ¿Qué pasó ahí dentro? Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Sí, órale. Me vas a decir qué chingados pasó. El de aduanas se puso gilipollas. ¿Y eso no es normal? No hasta ese punto. ¿Qué? ¿Hueles problemas? Tú conduce, Jackie. Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! ¡Chau! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Repito. Detenga el coche. ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Por poco! ¡Joder! ¡Los perdimos! Creo que mis novios aporten esto ¡Sigue pisándole! ¡No podemos parar aquí! El lugar parece desierto Pararé aquí Debemos resolver algunas cosas antes de seguir ¡Hostia puta! ¡Milches hijos de su puta madre! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo ¡Sin problemas! Relájate, coño Estas cosas pasan a veces ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corpode que tenemos su merca ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón Pendejamente ridículo ¿Y ahora qué? Hemos cruzado la frontera Ahora me pagas Y cada uno por su lado No te voy a mentir Ando sin lana No te puedo pagar ahora Tendré algo para ti cuando cobro esta mierda corpo que llevamos ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... Eres a toda madre Aprecio tu sinceridad Ah, gracias Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo Ábrelo ¡Hostia puta! En la caja pone Arasaka Estamos robando unos peces muy gordos Entonces haremos mucha lana Ah, no mames Una iguana real Creo que es una iguana antillana ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro Una cantidad que nos hará feliz ¿Nos? Sí, compa Vamos, mitad y mitad Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con Lara interesado en esta joya Aunque es una pena Siempre quise una mascota El nombre Manny le quedaría de pelos Por cierto ¿Tienes planes de lo que harás en Night City? Ninguno Me he tirado los últimos años viajando de estado en estado con mi familia nómada A lo mejor te esperan en otro lado, ¿no? No Decidimos tomar caminos separados Debe ser difícil no tener con quién regresar Tú no te preocupes Te ayudaré a encontrar Cantón Tienes que vivir en alguna parte Es importante poder contar con alguien Ya sabes, como la familia Igual y encuentras una en Night City Gracias, te lo agradezco Ándale, no es nada Tenemos química tú y yo Sería una pinche lástima desperdiciarla Socio, oye No, pequeña ternurita Muy bien, socio Piremonos con esta lacartija Muy buenas Night City Os habla Stanley Menudo diito nos espera en la ciudad de los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes Pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año Y eso sí es un buen año ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackhand o Waylon Boaboa A mayor riesgo, mayor gloria, chicos Por eso dicen Pero no puedes Primera división mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas un balazo antes ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa es el camino que toméis En Night City La ciudad de los sueños La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento de Militech Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV?